Ok, esta es la parte 2. El cifer o la cremallera con la pega de 6000, le puse en el mismo centro del vaso una linea de 6000, abrí el cifer a donde yo quiera y lo pegue. Espera que secara, ahora voy a proceder a poner el brillo en esta área que va a ser color plateado aquí y aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.